Con respecto a información del ámbito cultural, estuvimos en diálogo con el titular de Turismo y Cultura Municipal, Jorge Leiva, porque se realizó el lanzamiento de los Juegos Culturales Evita, edición 2021. Por supuesto, bastante distinto a lo que acostumbramos a vivir en el marco de estos Juegos. Bueno, Jorge Leiva nos comenta. Sí, se realizó el lanzamiento de esta edición número 16 de los Juegos Culturales Evita, que va a ser una metodología virtual nuevamente, con nueva propuesta, pero ya arranca ahora a partir del mes de junio. La idea es que nosotros podamos hacer nuestra instancia local en el mes de agosto y la instancia provincial se va a realizar en el mes de septiembre. Sí, el lema de este año es Creando Cultura Solidaria, y bueno, se suman varias propuestas, entre lo que tiene que ver con el cuento, la poesía, la fotografía digital, la pintura, el dibujo, también ya de que esta propuesta que ya se estaba dando hace un tiempo, que es el video minuto, danza individual, teatro unipersonal, son las diferentes categorías que se van a dar, y tiene que ver en sub-15, sub-18 y también para adultos, así que están abiertas las inscripciones para aquellas personas que quieran participar, y bueno, nosotros acá en la Casa de la Cultura vamos a tener toda la información como para aquellas personas que quieran participar y quieran sumarse a esta propuesta, que como bien te decía, va a ser virtual nuevamente, este es el segundo año que va a ser de manera virtual. Según la experiencia que tienen trabajando en este tipo de juegos, ¿es mucha la participación de la ciudadanía? El año pasado participaron pocas personas, porque teníamos un corto tiempo de inscripción, esta vez ya la convocatoria se hizo con mucha más antelación, entendiendo ya que va a ser, atravesando esta pandemia, que no se va a poder hacer de manera presencial, así que ya la convocatoria es con mucho más tiempo, creemos que en esta oportunidad van a participar como lo hacían antes de la pandemia, que la verdad que con mucha participación, tanto de jóvenes como de personas grandes que hacen algún tipo de actividad que tiene que ver con el arte.